No sé cómo me vendría bien esto, ¿eh? No sé. Tengo miedo, man. Aquí me sale a huevo, o sea, literal. ¿Eh? ¿Qué onda? ¿No me salió? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¡Qué puta madre! A ver. A ver, perro. ¡No me mames! ¿Qué más si fue? A ver, no era tan complicado entonces, ¿eh? Yo creo que sí le hizo efecto el pepazo, ¿eh? A ver, pero recargo, porque veo que... Por desgracia, no son dos, sino que solo tira uno. No mames, creo que lo que necesitaba era vida, la verdad. A ver, una rociadita más. No pasa nada, ya, ¿eh? ¡Ey, bro! Es que porque me he recuperado la vida. Literal. Sin la vida, ¿qué es eso que hay ahí? No, mames, que viene otro, ¿eh? No, yo sé que no pasa nada, man, pero es que por la vida. A ver, aquí deja el padre tieso, ¿eh? Y la verdad es que ni sé quién lo buscando aquí abajo. Solo me vine por inercia. A ver, mi instinto me dice que tengo... Cala, verga. Ah, este es el brazo. A ver, voy a cerrar, porque... Ando buscando fluidos, men, para hacer mi curita. Ah, es el policía, loco. Lo bajaron. Prueba que eres un hombre. Mete la mano en la gargaz. A ver. Ya tiene el rigor mortis. Dice, vale, este men va a mudar. O sea, le queda poco para que mude, ¿eh? Bueno, vamos. Escenas explícitas en los juegos. Men, el policía me cayó bien. Literalmente. Por el policía... Uy, perro, bien. Bien. Vale, bien, bien, bien. Hay que aprovechar el bug. A ver, me va a salir una planta de estas. Yo lo sé. Ya ven. Ya ven cómo tenía razón. ¿Y qué pasa? Que no tengo, este... Demasiada munición. Y tengo un lanzapepo, pero... Fuck. Lo que puedo hacer es medio abrir... Y los quemo, así, de acá. De acá adentro. Como en una zona soca. Es que los perros cierran. No sé si los quemé. Vale, como que se estaba quemando, pero... No, que pendejo. No, pero es que no le afecta, creo yo. Vale, maté a uno. Porque ya no se mueve, eh. A ver. Hay que aprovechar el bug, aquí. Solo falta que él me pegue y yo no, men. A ver, a la madre. Voy a salir corriendo, entonces. ¡Puta! ¡Mierda! ¡Quítense, pendejos! Es mi momento de huir. ¡Vámonos! Más vale aquí corrió que aquí quedó. Eh, por acá. Pero cierra esa mierda. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. No quiero saber nada ahorita de acá. Ya me quedé sin munición. A ver. Por acá. Mierda. Si me sale otro aquí, ya jodí, eh. Vale, la señora se fue. A ver, eh... Mierda, ¿dónde eran? Vengo de ahí. A ver, ¿dónde estaba la... 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 La vaina esta. La llave serpiente. Pero aquí había una. Creo que era al otro lado. No voy a pelear ahorita. O sea, no tengo munición. Solo tengo lanzapapa. Literalmente... Fuck. Estoy jodido. Quisiera ir a guardar. Era aquí, creo yo, eh. Ah, no, 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 no. Espérate, ¿dónde era? La llave serpiente. Hay una arriba también. Miren. Miren, mi instinto... Ay, hijo de puta. Mi instinto me dice que guarde. Mi instinto me dice que guarde, la verdad. El que hiciera no existe. Hijo de su puta madre. ¿En serio me siguió? Vámonos, 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 penejo. Mi safe. El que hiciera no existe, ven. Es que no tengo munición. Yo con munición... Yo soy loco, ven. Literal. O sea, los mato. Vale, llave cuervo la guardo. Para hacer espacio. Y esta lo dejo acá. La planta la dejo acá. Por suerte tengo esta moneda que me regala un poco de defensa. Y por eso estoy aguantando, eh. Pero... Que mira, bro. Solo tengo cuatro de la escopeta. No tengo nada de munición. Bueno, o sea, literalmente... Doy lastimo ahorita. Vale, llave serpiente. Voy a bajar de... A la mierda. Mira, es que a veces yo hago unas pendejadas. Es que ni yo me las creo, eh. A la puta madre. Vamos, corre, correíta. Amigos, si tuviera... Balas... Créanme, que ya ni existieran ahorita, eh. Ramos. Llave serpiente. La usamos. Vale, es un lugar safe aquí, eh. Hay que ir al sótano. Todo está en el sótano. Literalmente. Dice... Eh... Fui con mamá al hospital de la ciudad. Me hicieron una foto de la cabeza con una máquina rara. Después mamá me trajo una... Un puzzle de 259 piezas de juguetería. Eso a lo mar. El idiota de Oliver sigue metiéndose conmigo. Está como una cabra, me dice. He engañado a Oliver. Le dije que viniera a mi fiesta de cumpleaños. Después le cerré el lático desde afuera. Con el mando a distancia, dice. He cambiado la configuración del mando a distancia para que la... Perdón. La idiota de Zoe no pueda subir al lático. Lo he funcion... Lo he funcionado... Fusionado, perdón. Con uno de mis trofeos del concurso de inventores. Ok. Hay que buscar un trofeo ahora. Bien. Si me gustaría andar más un badelot. Creo que es... Uno de estos trofeos. Posa de jóvenes géneros. Tiene que haber otro entonces acá. No sé qué agarre. Bien. 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 Ya tengo munición. Ya tengo munición. Solo agarré las cosas por iner... Vale. Hoy sí ya me puedo cargar a uno. A ver. Pero necesito un trofeo. Ala dice. Suplementos. A ver. Me voy a echar un suplemento. Porque esto me hace que encuentre las cosas rápido. Bueno. Según yo... Sí, ¿verdad? Ah, no. No puedo. Ey. ¿Por qué no me deja? ¿En serio no me deja, loco? Mira. Aquí está lo que necesito. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Lo tenemos. Uy, ganzúa. Eso lo necesito, locos. La ganzúa lo necesito. Vale. Más María. No puedo tenerlo. Me gustaría munición de escopeta, eh. Oliver ha dejado de gritar, pero a veces escucho golpes arriba, dice. Se viene, eh. Se viene, eh. Huele fatal y una especie de zumo extraño está goteando del techo. En fin, como tenía tiempo, he cambiado el mando de trofeo ahora. De trofeo otra vez. Ahora brillará incluso de noche, dice. Era la lámpara. Vale, aquí dejo María y ganzúa. Que me va a servir para abrir una cosita que no he abierto. Creo que aquí es safe, más que todo. Vale, otra cinta de video. Mira, los suplementos, pues ya paso de ellos, la verdad. Me llevo esto. Y lo veo en el camper, eh. Construcción Trevor y Chamberlain. Periodo de obra. Tice 10 de noviembre del 92. 30 de noviembre, no es detalle. Instalación de puertas activadas. Me le iba a disparar al maniquí, eh. No es broma, los golpes... Modelo de escopeta. Ala. Hacha de juguete. Es que siento que esto lo voy a ocupar. Yo siento que esto lo voy a ocupar ahorita, eh. Vale, aquí hay que buscar la forma del men con hacha. El hombre con hacha, hay que buscarla. Déjenme hacer esto rápido. Creo que hay que quitarlo entonces. Es que los golpecitos... Es que los golpecitos, men. A ver. Así. Creo que es algo así. Pero del otro lado. ¿Cómo lo rollo? Men, los golpecitos me ponen un poco random, eh. Ey, bro. Pero si así era la forma del hacha. Bueno, del hooligan. Ya la encontré, pero no la agarra. ¿Qué onda? Ey. Ey, no. No, ya, ya está. O sea, ya está. ¿No es hacha o es bandera? Ey, me siento estafado ahorita, eh. A ver si lo hago aquí así. Creo que de este lado queda bien. Men, los golpecitos ya me están... Ahí está. Ey, por favor. Sí está. O sea, está sincronizado. ¿Qué está fallando, men? Si es exactamente igual. A ver. A ver. Me voy a acercar y ver la forma. Ah, le tiene que quedar a la señora al pie, el que no se mira. Ok. Entonces. Así. Pero es que es imposible. O sea, es imposible que le quede el pie a la señora. Ey, ya me hice dos de estos. No creo que este que sea más fácil. Ey. Pero que está fácil. Ya quedó. Ahí está. Ahí está. Lo tenemos. Ándale. Mira que este es uno de los mecanismos esos que necesito, eh. Pero no tengo espacio. Me lo puedo llevar siempre así. Vale. La tarjeta azul. Vale. Tengo tres de escopeta. A ver. Ya sé dónde está eso. Puedo ir al baúl, dejar cosas y vemos qué onda. Pues sí puedo agarrar la hierba. A ver. Vale. Primero lo primero. Voy a salir. Voy a ir al camper. Ya no me salen los... Otamar. ¿Para qué me pongo a hablar? Nada. Primero lo primero. A la perga, men. Vale. Lo voy a... Este lo mato. Lo mato después que salga de acá. Literal. Primero lo primero. Ver el video. No, no. Voy a guardar. Voy a guardar. Voy a guardar. Voy a guardar. Ya desbloqueé lo que quería desbloquear. Es que no sé si matarlo, ¿eh? Porque... Lo mato después que salga de acá. Imagínate... Voy a guardar. Metire. Voy a guardar. Voy a guardar.